Bienvenidos al sorteo número 6282 de Cafeterito Día para hoy viernes 8 de abril, nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Risaralda, se ponen en funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos apostar, su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios, muy atentos tenemos el número ganador. 8, 9, 4, 6, 89, 46, delegado por favor me confirma si este resultado es correcto, el resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a nuestros apostadores en Chinchina, recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.